Hola amigos, bienvenidos a otro video más, aquí estamos de nuevo con ustedes, la verdad que les vaya a gustar los videos que siempre hemos compartido, lo que vamos a compartir después, la verdad pues a nosotros nos da mucho gusto que a ustedes les han gustado los videos, pues siempre hay unos que otros críticas, pero bueno, que se puede hacer? A ver, pues el día de hoy yo quiero platicar sobre algo muy importante, muy interesante con ustedes, lo que pasa es que hace poco estaba viendo los comentarios de los videos que hemos subido y vi un comentario que se me hizo muy interesante, muy importante porque había, bueno no quiero mencionar su nombre, solo que es una señora, es una señora que comentó y dijo que, que si no estoy arrepentido, que me vine aquí a Guatemala, me dijo que por qué te fuiste, si no estoy arrepentido, y otra cosa también que me dijo, si, si como se llama, si yo vine aquí por, por Dairin, pues por esa razón quiero hacer este video, pues es algo muy interesante porque muchos de ustedes también han preguntado, han, han dicho que, que como nos conocimos, si yo vine por, si yo vine por, como se llama por, por Dairin, si vine por otra cosa, pues es, es eso, entonces yo quiero darle respuesta a, a ese comentario que dijo la señora que si no estoy arrepentido, que ya, bueno que yo me vine aquí a Guatemala, pues, por una parte si estoy arrepentido, y por otra parte, no estoy arrepentido, porque digo esto, porque estoy arrepentido, porque, eh, uno si está soltero, pues no conoce los problemas, no conoce como es la vida, cuando ya está juntado, casado, con hijos, no conoce, pues ahorita que me doy cuenta de todo, pues ya tenemos al, al Dairin, pues es, es complicado, muy complicado, porque, eh, necesitamos mucho dinero también, y sobre eso también, pues, hay mucho problema, hay mucho problema, pero, pero, yo digo que es, el problema es, tal vez es normal, porque, yo creo que todas las parejas tienen problemas, no solo yo, no solo, eh, ustedes, sino que todo el mundo tiene su problema, pero, pero si, a veces si, si estoy arrepentido, porque, eh, quiero unas cosas todavía, por terminar, que ya no lo termine, y, 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 por qué no estoy, por qué no estoy arrepentido, no estoy arrepentido, por Dilan, porque Dilan, eh, es muy importante para mí, eh, gracias a Dios, que también tiene salud, tiene felicidad, y es lo que a mí me importa, es lo que yo quiero, por eso no estoy arrepentido, y, por lo otro también, por, por, por mi papá también, que, que vine a ver todavía, porque, si no hubiera venido, tal vez, llevo en el corazón, un, un dolor tan fuerte, porque, ya no, vuelvo a ver a mi papá, pero, gracias a Dios también, y, y, gracias también a la decisión que yo tomé, yo me vine aquí, a Guatemala, pues, eh, muchos dicen, que, ah, que te viniste por, por tu mujer, que esto, que lo otro, tampoco lo voy a negar, puede que sí, pero, lo, lo más importante para mí, lo que yo me puse a pensar, antes de venir, es por mi papá, y por mi mamá, porque, mi papá y mi mamá, siempre, siempre ha, han, se han enfermado, todo eso, entonces, yo, yo me puse a pensar, pues, eh, no quiero, no quiero que, que llegara a pasar algo malo, y así, así pensé, pero cabal, cuando llegué, se murió mi papá, pero, pero, por esas razones, que no estoy arrepentido, porque, todavía logré, eh, platicar con mi papá, así, en persona, pero, por la relación, que tenemos, con, con, con Dairi, pues, a veces, a veces, y, bueno, pues, como estaba, eh, comentando eso, que, no estoy arrepentido, por lo, de mi papá, porque, gracias a Dios, también, logré, eh, unos cuantos tiempos, todavía, de platicar con él, convivir con él, y eso es lo muy, lo que es muy importante para mí, y, la, la otra pregunta, también, que, que estaba en ese comentario, que estaba diciendo, que, como conocí a Dairi, pues, yo creo que ya lo había hecho en video, pero, tal vez, eh, no, no ha visto ese video, ya había hecho uno, sí, me acuerdo que sí, ya lo había hecho, que nosotros nos conocimos en, en las redes sociales, para qué, decir que, no, que este, que el otro, no, así, hay que ser sincero, y, como estaba comentando, que, así era el, el, el comentario que dejó la señora, y, lo otro, también, que, que, también, preguntó, que, como nos conocimos con Dairi, pues, la verdad, nosotros nos conocimos en, en las redes sociales, para qué, eh, ocultar algo, que, que, si es, tiene que decir la verdad, pues, en redes sociales nos conocimos nosotros, pero ya lo había hecho, había hecho un video ya, y, bueno, no sé qué decir sobre eso, porque, oye, las, las personas están diciendo que, 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 que si yo, que si yo me vine por ella, en una parte sí, en una parte sí, porque sería mentira decir que, no, 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 me vine yo por ella, sí, en una parte sí me vine por ella, porque la verdad es que, pues, como, el mensaje, pues, es muy diferente que, que en persona, en personas, es, ya es muy diferente, el mensaje, pues, yo hablaba con ella siempre, mensajeábamos también mucho, cada que nos levantábamos, cada que nos dormimos, pues, siempre mandábamos mensajes, y, pues, la verdad me gustó, como, 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 como era la, la cosa, porque, así, sinceramente, todas las personas que están en Estados Unidos, ellos saben muy bien, vivir en Estados Unidos es muy estresante, porque, en primer lugar, allá no tienes papá, no tienes mamá, no tienes conocido, no tienes a nadie, y si, y si tienes un familiar, los familiares están trabajando, no hay tiempo para platicar, no hay tiempo para estar así conviviendo un buen rato, sino que, solo trabajando, trabajando, entonces, eh, yo platicaba siempre con ella, que, 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 como estaba, que, ella también me preguntaba a mí, que, como estaba, entonces, así empezó todo, la, bueno, el amor de nosotros, porque, ahorita ya tenemos al, al Dylan, y, y la verdad me gustó mucho su, su modo, me gustó, como, como, como era conmigo también, pues, me imagino que a ella también le gustó, como, como, como soy con, con ella, por esas razones, que, eh, el amor empezó a, 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 a florecer, hasta que llegó el momento de llegar aquí a Guatemala, pues, no, igual nos conocimos todavía a, no me acuerdo, la verdad, no, no sé cuánto tiempo, como, dos, tres meses, como, tres a cuatro meses, no estoy seguro, como, ajá, como tres a cuatro meses, que nos conocimos todavía aquí en, en, en Guatemala, pues, la verdad, igual me gustó su moda, así como el, el mensaje, pues, en persona, pues, nos conocimos, como unos cuatro meses todavía, y nos casamos, nos casamos, de, de eso, pues, como estaba diciendo, que a veces, a veces me arrepiento, pero a veces no, porque, por mi hijo no me arrepiento, pero, por los problemas que, que pasa, pues, a veces sí, pero, hay que, hay que seguir adelante también, no hay que, que dejarlos, que, que los problemas, eh, gane a uno, y, pues, esa es lo que, la respuesta para la, para la señora, que dejó su comentario, porque, eh, eh, me imagino que ella tiene la curiosidad de saber, eh, por qué también nos, nos casamos, eh, luego, pero, hay otra cosa también, que yo quería decir, que nunca había dicho, yo, una vez, pues, me imagino que yo estaba muy loco, o sigo loco más todavía, no lo sé, o estoy más peor, no lo sé, yo, una vez, eh, cuando estaba en Estados Unidos, como estaba diciendo, nosotros platicábamos mucho en, 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 llamada, pues, eh, ella también me llamaba, yo llamaba a ella, una vez, yo le dije a ella, que si ella quería ir para Estados Unidos, que, 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 que yo lo ayudaba a, a que llegara a Estados Unidos, pero, pues, la verdad, es, es otra cosa también, que nunca, nunca pasó, porque, que, ella me dijo que no, ella me dijo que no, que, 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 como yo sé también, el, 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 el camino, si, es, es algo difícil, pero, si, un momento, si, yo llegué a decirle a ella, que si, que si podía llegar a Estados Unidos, pues, ahí, como se llama, en mi mente, pues, pasaron muchas cosas, pero, pues, la verdad, que nunca, nunca llegó a pasar eso, y, si hubiera llegado, ella, si hubiera dicho que sí, pues, tal vez, no estuviéramos aquí, estuviéramos allá, porque, porque, yo, yo estaba, un poco decidido a decirle que, que, que le iba a ayudar, pero, pues, como ella dijo que no, y, pues, la verdad, es muy larga la historia, hay una historia, pues, tan larga la historia, pero, tal vez, en nuestro momento, voy a contar sobre, que, a veces, también, como que, quiero, eh, dejar un poquito las cosas, porque, mucho, muchas cosas ha pasado, cuando conocí a ella, también, aquí, en persona, cuando, conocí a, 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 a sus papás, es, 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 es largo la historia, pero, pues, eh, yo no sé que vaya a pasar después, ojalá que todo vaya, vaya bien, porque, también, no, no quiero que, que, que mi hijo, también, eh, se quede, así, como, que nazca solo, porque, la verdad, muchos comentarios, eh, han, han dejado a las personas, que dicen que, que yo me regrese, que este, que el otro, pues, así, sinceramente, sinceramente, como que ya, me está entrando muchas cosas en la cabeza, porque, las personas dicen, deja a esa mujer, que, tú regreses para Estados Unidos, y, la verdad, sí, ya, ya, me estoy animando, ya, en, 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 de verdad, regresar, regresar, porque, no sé, también, las necesidades, y, bueno, pues, eh, eso es lo que quería contar con ustedes, es, la pequeña historia, que, que, bueno, por el comentario, por el comentario, más que la señora, dejó, por, por eso, que, como, nos conocimos, que, que, si, como, se llama, que, si, no estoy arrepentido, que, esto, que, lo otro, entonces, por esas razones, que, yo hice este video, y, como, también, muchas personas, han preguntado, sobre eso, y, y, así, pero, si, ustedes, también, quieren dejar un, un consejo, pues, ahí está, escríbenlo, ahí, en el comentario, o, si, no, pues, ahí está, mi número, también, si, dejan sus, sus comentarios, sus, sus consejos, su, qué piensan ustedes, y, pues, yo creo que vamos a dejar el video aquí, porque, si no, se va a alargar más, y, nos vemos en otro video, adiós.